¡Vámonos! ¡Y tómenle plebes! ¡Pero machín! ¡Bote, bote! ¡Ando seco! ¡Dijo el otro! Ahora me voy No me lo repita Estoy recogiendo Las cosas precisas Para irme a un hotel Me he botado a Keras Levi's y Javisa Y un par de pijamas Para no volver Ahí vamos, dice Se cae la tuba, viejo Arremangue la machín ¡Eso, viejo! Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con el espaldazo Y libre otra vez Y el día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad De mi propiedad Del libro de versos Que yo te leía Las cosas que un día Pudiera extrañar El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelvan más Nunca más ¡Échale, compa, killer! ¡Báilale, Toño! ¡Ay, ay! ¡No más! Y ahora me voy No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella en la espalda Soy libre otra vez Y el día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Del libro de versos Que yo te leía Las cosas que un día Pudiera extrañar ¡Échale, compa, David, Donosco! Y el día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelvan más Nunca más Ahí quedamos Haciendo más bueno Para que mi compa Killer Venegas ¡Ahí está! Claro, mi compa, David ¡Ánimo! Vamos a invitar también Otros compas por acá Mi compa Coche Par de Oros Vayan un chingo de músicos Que tenemos por acá Pendientes también ¡Avanzamos, plebes! ¡Avanzamos!